Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Falta muy pero muy poco para el estreno, es tan esperado de Batman vs. Superman, el origen de la justicia, pero mientras tanto te voy a contar como todas las semanas cuáles son los estrenos que vas a poder disfrutar en nuestras salas en Resistencia y en Corrientes. En Corrientes estamos en Avenida Ferrey Chacabuco dentro del Carrefour y también en Cinema Center Ábalos, en Ábalos y La Vallée también dentro del complejo Carrefour que se encuentra en la ciudad de Resistencia. Son dos las películas que están renovando la cartelera y estamos hablando primero de Me casé con un boludo, la nueva película argentina del director Juan Taratuto y que tiene como protagonistas a Adrián Suárez y a Valeria Bertuccelli, en la cual ellos dos son un actor y una actriz que se conocen durante el rodaje de una película y luego de un corte y apasionado romance se casan, solo para que el personaje de Valeria Bertuccelli se dé cuenta que se casó con un idiota irrecuperable en sus propias palabras, con un boludo como ella lo dice. Entonces Adrián Suárez va a diseñar un plan para reconquistar al amor a su vida que incluye al guionista de sus películas y que va a hacer que él se convierta en una especie de antagonismo a lo que es su personaje, su personaje en la vida real, el personaje de Fabián al que él encarna. Así que esta es la propuesta del cine nacional para esta semana junto con una noche de amor para que vengas a disfrutarlo a las salas de Cinemassenter. Yo me resorprendí, me resorprendí, la verdad. Esto es de bombacha floja, que es lo que va a empezar a circular, bombacha floja, bombacha floja, se acostó con el director, se acostó con la cabeza, cayó un técnico también. No, 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 bailo, no, 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 perdiste. Nos vamos a casar. Y de golpe hoy estoy viendo la película, sí, lo veo en la pantalla y digo, ay, no te lo puedo creer. Yo me lo muere del personaje. Me casé con un boludo. Me casé con un boludo es el primer estreno de la semana, pero también llega para los más chicos y para toda la familia en general Kung Fu Panda 3, la nueva aventura de Po en la cual Po deja de ser un aprendiz y se va a convertir en un maestro. Y va a tener que fusionar esta vida del Kung Fu con la vida de su familia biológica porque la familia de Po se une en esta nueva aventura y así también van a haber nuevos amigos y nuevos enemigos en una aventura que va a dejar a grandes y a chicos satisfechos con esta nueva aventura de Kung Fu Panda 3 que está llegando a las salas del Cinema Center. Pero el próximo año nadie podrá prepararlo para su mayor desafío hasta ahora. ¿Qué? ¿Quién eres tú? Soy Li Shang. Venite volando, compra tus entradas anticipadas y como te decía más temprano, dentro de poco, el 24 de marzo están llegando Batman vs Superman con El origen de la justicia, la nueva película que tiene a estos dos superhéroes como protagonistas junto con La mujer maravilla, entre otros, que se va a estar estrenando el 24 de marzo y vos ya podés comprar tus entradas anticipadas a través de www.miboleteria.com.ar una forma simple y sencilla de comprar tus entradas para todas las películas en la comodidad de tu casa, haciendo los dos por unos, por ejemplo, como los del Banco Santander Río, haciendo también los combos, comprando los combos del Candy con descuentos y venís y directamente imprimís la entrada en el cajero que tenemos listo para eso. Unos minutitos antes de que empiece la peli, haces todo lo que te conté y directamente te preparás a disfrutar de un fin de semana de película en un lugar donde día a día trabajamos para vos y junto a vos este año vamos a contar grandes historias. Hasta la semana que viene.